Flor Vigna contó que le fueron infiel y que a revelar todo en una canción, ¿quién la lastimó? Desde que Shakira lanzó su Bizarrap Music Session no se habla de otra cosa. Lo cierto es que la producción rompió todos los récords en YouTube y en las plataformas musicales y a su vez. La polémica letra contra Gerard Piqué, no pudo no generar controversia. Ahora, quien salió a hablar de algo similar fue Flor Vigna, que al igual que la colombiana decidió sacar a la luz algunos detalles de su vida personal por medio de una canción. La novia de Luciano Castro contó que también fue víctima de una infidelidad. La artista reveló que decidió contar una de sus vivencias con un exnovio por medio de su próximo tema. ¿Qué verá la luz esta noche, a las 21 horas? Rápidamente muchos en redes sociales señalaron a Nico Occiato, la expareja más famosa de la bailarina, pero los datos que sumo dan a entender que se trata de otra persona. Hasta el momento no se sabe contra quién va la nueva canción de Flor Vigna, pero sí se sabe que la infidelidad fue con alguien de su círculo muy íntimo. Por lo que dolió por partida doble. Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga, contó. La nueva producción de la también actriz se llamará Loteria y habla del empoderamiento que logró tras la traición. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño, sumó al respecto. A los 19 gané mi primera beca en la academia de danza, actuación y canto. A los 20 entré a combate y no paré de hacer lo que me proponía. Me inspiré en los mares que lloré. Las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo, expresó Flor Vigna. Las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo, expresó Flor Vigna. Las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo, expresó Flor Vigna.